Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos Mi táctica es hablarte, y escucharte construir Con palabras un puente indestructible Mi táctica es llevarte en mi recuerdo No sé cómo, ni sé con qué pretexto Pero quedarme en vos Mi táctica es ser franco, y saber que sos franca Y que no nos vendamos simulacros Para que entre los dos, no haya telón ni abismos Mi estrategia es en cambio más profunda y más simple Mi estrategia es que un día cualquiera No sé cómo, ni sé con qué pretexto Por fin me necesites Mi estrategia es en cambio más profunda y más simple Mi estrategia es que un día cualquiera Ya no sé cómo, ni sé con qué pretexto Por fin me necesites Por fin me necesites No sé cómo, ni sé con qué pretexto No sé cómo, ni sé con qué pretexto